bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos cano sw 101 el canal donde star wars y los monitos son para todos y en este vídeo continuamos con las revisiones de naves de la colección de micro galaxy squadron y en esta ocasión le toca el turno al star fighter a la nave del general griebus esta es una de estas naves que es considerada rara dentro de la colección de micro galaxy squadron como pueden ver trae el sticker de una de 15 mil así que vamos a hacer el unboxing y revisión de esta nave pero primero por supuesto te recuerdo mis redes sociales te encuentras en instagram y tiktok como cano sw 101 y en facebook en el grupo de los imperiales el grupo que no existe junto a otros creadores de contenido y coleccionistas de star wars y también por supuesto te invito a que si aún no estás suscrito a este canal y te gusta el contenido de coleccionismo de figuras y nada de star wars por favor no te olvides de darle clic al botón de suscribirte y darle clic al botón de la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sí hagamos el unboxing y revisión de esta star fighter del general griebus como la vemos aparecer tanto en clan wars como en la venganza de los y y bueno pues debe decir que estoy muy feliz con esta nave la verdad y no sólo porque es del general griebus y honestamente todo lo que sea el general griebus me gusta mucho es un gran personaje tanto de plan wars como de la venganza de los y no sólo por eso como les decía sino también porque esta es una de las naves que son consideradas como raras dentro de la colección de micro galaxy squadron ustedes saben que hay dos categorías o bueno tres no las naves normales que no hay ningún sticker las naves raras y las naves chase las naves chase son naves que traen un sticker de color dorado que son una de 5.000 es decir solamente se manufacturaron 5.000 piezas y las naves raras es un sticker plateado y el cual dice una de ahí más o menos alcanza a ver una de 15.000 entonces no son tan raras como las chase pero aún así pues no se manufacturaron tantas piezas digamos tan ilimitadas como el resto de otras naves así que por eso estoy muy feliz de haberlo podido conseguir lo conseguí en una tienda por ahí en facebook que se llama el palacio de java así que pues muchas gracias a esta tienda así que habiendo dicho todo eso pues pasemos a ver rápidamente el empaque en el que viene les muestro brevemente el sticker un poquito más de cerca este es el famoso sticker de una de 15.000 por lo tanto viene en color suciado y pues dice raro o raro en inglés no aquí en la parte de enfrente pues ya sabemos es la clásica caja o empaque de naves de micro galaxy squadron la verdad no es muy llamativa diría que no es muy bonita en general pero tiene cierto cierto apil cierto atractivo que hace que pues que me recuerde como juguetes de antaño y pues bueno tenemos el logo de micro galaxy squadron aquí en la parte de abajo tal vez es porque es muy colorida no algo así como las figuras de la venganza de los y del episodio 3 de 3.75 pulgadas que también venía como súper colorido el empaque pues tenemos el logo de star wars en la parte de arriba esta nave pertenece a la serie 3 de micro galaxy squadron por lo tanto tenemos aquí esta franquita de color verde que nos dice que es de la serie 3 obviamente ya lo vieron nos incluye la minifigura del general griebus aquí podemos observar que la figura se introduce en la cabina lo cual está perfecto y pues el nombre de la nave es el star fighter de general griebus no viene con ningún nombre en específico es algo así como el star fighter de boafet y en la parte de abajo tenemos que es la figura perdón la nave número 64 nuevamente estos empaques son demasiado grandes para lo que viene adentro chéquense todo el aire que hay ahí adentro todo el espacio vacío por lo tanto a mí en lo personal no me gusta guardarlos estos yo los tiro pero afortunadamente en la parte de atrás nos incluye ya estos famosos blueprints que son como pues de unos planos de la nave o del vehículo se pueden recortar y pues también son coleccionables no nos dice el nombre de la nave y también nos dice el número de la colección y pues por este lado derecho tenemos algunas de las otras características que la nave incluye por supuesto tren de aterrizaje frontal y trasero así como unos cañones desplegables que honestamente no sabía que los traía cuando había visto fotos y vídeos en otros lados creo que mucha gente no se ha dado cuenta o no se dio cuenta que son desplegables esos cañoncitos y pues aquí en la parte de abajo tenemos otras naves de la serie 3 por ahí no he conseguido ninguna x wing la verdad es que las he saltado porque no son tan difíciles de conseguir y por acá tenemos el wing de la república que de hecho es el que tenemos por ahí atrás ya lo revisamos en el canal si quieres ver esa revisión la verdad es una nave muy muy chida te la dejo por acá arriba en las tarjetas para que te des una vuelta después de este vídeo y pues también para recordarte que esa nave o ese tipo de naves fueron las que asesinaron a tec ahora sí revisemos la figurita y la nave del general gris muy bien aquí la tenemos nuevamente en la verdad es que es una nave muy bonita aunque te diré que en el diseño no me parece tan fenomenal como otros diseños de naves de star wars de hecho me parece como una nave de batman pero bueno primero vamos a ver la minifigura que nos incluye que es algo que a mí sí me tenía muy emocionado creo que me tenía más emocionado la minifigura que la nave para decir verdad y es que está demasiado bonita demasiado bien hecha o sea tiene la capa la capa removible ahorita les muestro las figuras en la capa pero es que o sea es que de nuevo el tamaño milimétrico de estas mini o micro figuras comparados con el tamaño de mi dedo y pues el nivel de detalle que tienen obviamente la aplicación de pintura está muy limitada pero donde la tiene que tener la tiene bien aplicada es decir todas estas partes de gris que son como huesos no están pintados en un tono así pues color blanco color hueso el rostro está muy bien hecho el molde o sea obviamente no va a ser perfecto ni súper atinado por el tipo de tamaño pero pues se alcanza a distinguir perfectamente y pues toda la parte cibernética sabemos que los gris es un cyborg y está pues creo que realmente bastante bien hecho el molde para pues notar que pues es como una especie de cyborg en afortunadamente las pies los pies perdón las piernas o las patas es que iba a decir las patas porque no sé si decirle pieza de esto que tiene pero bueno las patas del general gris bus están bastante anchas entonces no tiene ningún problema para mantenerse en pie además de que su capa le ayuda pero aún así sin su capa este y de nuevo te digo la capita es removible simplemente es como de una de un plástico suave de un plástico flexible y tiene un huequito aquí en medio como puedes ver es de doble color no la parte interna roja la parte externa blis entonces es muy sencillo quitársela y poner y pues también tiene bastante buena estabilidad aún sin su capa ahí lo puedes ver no no batallé absolutamente nada lo que es gracias a las grandes patas que tiene y pues en temas de articulaciones obviamente la misma articulación que tienen todas las figuritas todas las minifiguras de micro galaxy squadron puede mover las piernas y puede mover los brazos y realmente esta articulación es simplemente para que la figura se pueda sentar en su nave al igual que la figura de dar vader y al igual que la figura del mandaloriano estos no se pueden sentar adentro del vehículo si no les quitas la capa entonces pues por eso vamos ahorita a sentar a gribus en su capa que de hecho también aprovecho para decirte que la última revisión que hicimos y es que no la has visto es la de la n1 del mandaloriano en donde pues también tuvimos que quitarle su capa para poderlo sentar adentro de la nave también te la dejo por ahí arriba en las tarjetas y bueno pues regresando a la nave del general gribus como puedes darte cuenta la cabina se abre sin ningún problema esto se abre bastante bien prácticamente se abre en 90 grados hacia arriba lo que nos permite ver los interiores de la cabina no tiene ninguna aplicación de pintura interna adentro pero los controles y el asiento pues se ven bastante bien y pues aquí también es donde podemos posicionar a nuestro general gribus en su cabina entra perfectamente la verdad queda justo 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 en su espacio la cabeza también como que atora muy bien en ese huequito y sin ningún problema cierra de esta forma ya tenemos aquí adentro al general gribus pues adentro de su nave listo para pilotar su star fighter y de nuevo pues estas cabinas así translúcidas que hacen que se vean muy muy bien de hecho las minifiguras ahí adentro me encanta hablando un poco de la nave cuando la vemos en esta posición es por eso que te digo que me recuerda como algo de batman o sea como que parece este la batiseñal si la vemos así no si recortamos la cabina es como algo como si fuera de batman también porque está como de un color azul más o menos no creo que porque también le pudieron haber añadido algún tipo de desgaste o de daño de batalla o blaster por ahí algo que pues por ejemplo esa nave si tiene aquí está completamente lisa o sea el plástico azul no tiene ninguna aplicación adicional de pintura es como si fuera una nave a dos tonos no tono azul y tonito amarillo como amarillo de mostaza así que bueno pues este ese yo creo que es mi único pero con esta nave o sea es un diseño pues bastante bonito creo que hay otros diseños de naves que me gustan más que este pero aún así pues no no lo demerita está bastante cool en general gribus se ve bastante cool adentro y lo único que hubiera agregado pues es mayor aplicación de pintura de desgaste de daño de batalla de blasters etcétera no siento que está muy limpia esta nave pero bueno prosiguiendo con las características que trae ya lo mencionábamos trae un tren de aterrizaje frontal y trasero el frontal son dos patitas que sobresalen de las dos laterales ahorita están extendidos o replegados y así es como se ven para introducirlos simplemente los empujas hacia adentro de esta forma y así es como le siria la nave sin sus patas o sin su tren de aterrizaje y para extraerlos tienen un pequeño ganchito ahí espero que lo alcances a ver miren ahí en contra del color blanco esos dos ganchitos pues con un poco de ayuda de tuña y un poco de fuerza ahí está los jalas hacia adelante la verdad no está tan fácil como parece y eso que traigo uñas si no trajera uñas estaría un poquito más difícil de extraer así que tengan cuidado en este si está un poquito complicado de extraer este estas patitas de adelante pero bueno ahí los tenemos nuevamente desplegadas y la parte de atrás está bastante cool está interesante no es como propiamente una pata es cuando está digamos que en posición de aterrizar ahí es ahí es como se ve si se fijan se recarga como que esa esa aletita pero cuando está en modo de vuelo esta aletita gira hacia arriba se los muestro otra vez hacia abajo de esta forma y hacia arriba de esta forma entonces pues ya a la hora de que aterriza pues si no tiene esa esa aletita hacia abajo pues una nave se va como para atrás no queda medio check así que pues se me hizo en una función pues cool o sea no es como que la gran cosa pero está chida y finalmente el tema de los cañones replegables son estos dos cañoncitos que tiene aquí al frente y también pues con un poco de ayuda de tus uñas los levantas y pues tampoco es la gran cosa pero bueno se aprecia que tengan estas digamos que funciones así este para darle un mayor atractivo a la nave y que no sea simplemente como una una nave en manera de estatua y pues si se ve cool o sea digamos que esta es como la posición de ataque de la nave general gribus saca los cañones repliega su tren de aterrizaje repliega su aletita y ahí lo tenemos listo pues para destruir otras naves así que bueno antes de terminar le ponemos de nuevo su capita como te digo pues es de un plástico flexible entonces ahí se la podemos poner sin ningún problema lo paramos al lado de su star fighter y pues bueno esto ha sido el star fighter del general gribus de la colección de micro galaxy squadron te agradezco por haber llegado hasta el final porfa antes de irte no te olvides dejar tu like déjame en los comentarios que te parece muchas gracias nuevamente y nos vemos en próximos vídeos revisiones y directos del canal y que la fuerza te acompañe bye a i y i ¡Suscríbete!